bienvenidos a monster hunter war cazadores el día de hoy enfrentaremos a este toby kadachi es el toby kadachi y para antes de terminar pasemos al análisis y para el próximo será la verdad es que voy a descansar un tiempo hasta que salga la nueva expansión sí creo que ya fue suficiente bienvenidos a monster hunter iceborne me esperaban creo que tengo un pequeño asunto inconcluso por terminar hagámoslo me acompañan y y Gracias por ver el video.